Extra Urgente Representante Clyde dice Las enmiendas pondrán fin a los procesamientos del patriota El patriota ve la lucha por la inmunidad como un camino para retrasar el juicio penal de 2020 Expertos ilegales critican a Jack Smith por los cargos del patriota el 6 de enero Arrasan la primera enmienda Extra está sucediendo ahora El representante Andrew Clyde Republicano por Georgia dijo que tiene dos enmiendas para un proyecto de ley de asignaciones para desfinanciar los esfuerzos de procesamiento contra el presidente patriota Si se promulgan sus propuestas quitarían fondos a los procesamientos del fiscal especial Jack Smith del fiscal de distrito de Manhattan Alvin Brack y de la fiscal de distrito del condado de Fulton Fanny Willis Clyde le dice a un medio que su plan tiene posibilidades Aún no hemos llevado el proyecto de ley del departamento de justicia al comité Yo estoy en ese comité Así que tengo derecho a presentar una enmienda y creo que cuando hagamos esta enmienda que presentaré quitará fondos a cualquier procesamiento federal de un candidato presidencial antes de los comicios 2024 Además una segunda enmienda que voy a agregar es retirar fondos a cualquier procesamiento estatal o local es decir cualquier dinero federal destinado a esa oficina si deciden procesar a un candidato presidencial antes de los comicios 2024 añade Y si podemos hacer esto entonces creo que funcionaría Las dos enmiendas propuestas al proyecto de ley de asignaciones del comercio justicia ciencia y agencias relacionadas afectan directamente la financiación del departamento de justicia De otro lado el equipo de defensa del presidente patriota está considerando un juicio el 4 de marzo del 2024 por acusaciones de obstrucción de las elecciones en 2020 El equipo del patriota cree que tiene una opción para posponerlo o evitarlo por completo Está a punto de comenzar una batalla por la inmunidad presidencial de alto riesgo para la Corte Suprema de Estados Unidos Aunque los presidentes suelen ser inmunes a la mayoría de las demandas al patriota ya se le ha negado inmunidad en un caso civil que buscaba responsabilizarlo por los hechos al Capitolio el 6 de enero Sin embargo su apelación de esa decisión ha estado en suspenso durante más de un año Esto proporciona un modelo de cómo podría intentar retrasar su juicio penal en Washington relacionado con los intentos de manejar los comicios en 2020 Aunque el equipo legal del presidente patriota aún no ha pedido inmunidad en el caso penal se anticipa que argumentarán que tiene derecho a una amplia inmunidad procesal por acciones que tomó en relación con sus deberes en la Casa Blanca Durante una audiencia el abogado del patriota John Lauro dijo que la Corte Suprema no se había pronunciado sobre los límites de la inmunidad ejecutiva en un caso penal Su avance sobre la cuestión de la inmunidad no logró persuadir a la jueza de distrito estadounidense Tania Chutkan de adoptar la fecha del juicio del 2026 que quería el patriota pero Lauro dijo que si el equipo del patriota lo persigue probablemente le pedirán que suspenda el juicio penal hasta que se resuelva la cuestión Está completamente resuelto informó un medio La estrategia es una posibilidad remota porque los jueces de apelaciones de Estados Unidos normalmente no ven con buenos ojos la audiencia de casos hasta que haya una sentencia final y hay un historial de funcionarios públicos procesados por acciones que tomaron mientras estaban en el cargo dijo Brandon a un medio un ex fiscal federal que supervisó casos de hechos negativos en Chicago y el centro de California añadió el medio El informe continuó La Corte Suprema se ha pronunciado sobre cuestiones relacionadas con cuando los presidentes y funcionarios del poder ejecutivo pueden ser demandados civilmente o sujetos a investigaciones penales pero ningún presidente en ejercicio o expresidente ha sido acusado a nivel federal antes En 1982 los jueces dictaminaron en Nixon Fitzgerald que un presidente tenía derecho a inmunidad absoluta contra demandas de daños civiles relacionados con sus acciones oficiales En 1997 el tribunal exploró cómo manejar las acusaciones relacionadas con conducta privada sosteniendo que el entonces presidente Bill Clinton podría enfrentar una demanda civil por eventos anteriores a su mandato Y en 2020 los jueces sostuvieron que el patriota no tenía derecho a inmunidad como presidente contra una citación del gran jurado para sus registros fiscales en relación con una investigación negativa realizada por fiscales del estado en New York una investigación que finalmente condujo a cargos a principios de este año acusándolo de falsificar registros comerciales El Departamento de Justicia tiene una política de larga data contra el procesamiento de un presidente en ejercicio pero la administración de Joy obviamente ha adoptado un enfoque diferente a medida que se acercan los comicios 2024 El patriota se declaró inocente de los cargos federales de que planeaba influir irregularmente en el resultado de los comicios en 2020 Las acusaciones se refieren a los dos meses transcurridos entre los comicios generales de noviembre y los hechos en el Capitolio el 6 de enero y se declaró inocente El presidente patriota ha sido objeto de cuatro acusaciones penales en lo que va del año A principios de este mes un juez dictaminó que las afirmaciones hechas por el entonces presidente patriota sobre el resultado de los comicios 2020 están protegidas por la inmunidad presidencial El juez del tribunal de apelaciones comunes del condado de Filadelfia Michael Erdos dictaminó que un trabajador electoral estatal no podría demandar al patriota a pesar de las declaraciones que hizo que arrojaban dudas sobre el resultado de los comicios en Pensilvania un estado que lo elogió en 2016 pero que optó por Joe en 2020 Erdos dijo que la inmunidad del patriota cubría un tweet que publicó y comentarios que hizo de forma remota desde la Casa Blanca durante una audiencia del comité del senado del estado de Pensilvania en el mes de noviembre del 2020 las declaraciones hechas sin pruebas alegaban hechos dudosos en las tabulaciones electorales de Pensilvania informó un medio según el fallo de Erdos el patriota tiene inmunidad por el tweet y los comentarios realizados en la audiencia del senado estatal ya que fueron hechos mientras se desempeñaba como presidente sin embargo la demanda también incluye reclamos sobre una carta del patriota escribió al comité de la cámara de representantes el 6 de enero pasado de la cual no es inmune ya que fue escrita después de dejar el cargo Erdos dictaminó que las dos declaraciones anteriores estaban relacionadas con sus deberes oficiales ya que estaba hablando al público sobre asuntos de interés público mientras se desempeñaba como presidente aquí los comentarios del entonces presidente patriota en Gettysburg y su tweet fueron públicos escribió Erdos además el tema de estas declaraciones reclamaciones de terceros y del propio presidente sobre irregularidades en los comicios presidenciales que a primera vista pusieron en duda la integridad de las elecciones y si el ahora administrador Joey había sido debidamente elegido fue sin duda un asunto de gran preocupación pública de otro lado el juez federal que preside el caso de interferencia federal en los comicios del presidente patriota ordenó que el juicio comience el 4 de marzo del 2024 la decisión se tomó después de una discusión en la corte entre el equipo del fiscal especial Jack Smith y los abogados del patriota sobre cuando el caso debería ir a juicio según una presentación presentada a principios de este mes por Smith llevar al patriota a juicio antes del 2 de enero reivindicaría el gran interés del público en un juicio rápido los abogados del patriota por su parte pidieron a la jueza Tania Chutkan jueza federal a cargo del caso que fije la fecha del juicio para abril del 2026 es decir dentro de más de dos años y medio esta petición se hizo en parte debido al tiempo que afirmaron que necesitarían para revisar la cantidad sustancial de evidencia de descubrimiento que el gobierno había proporcionado en el caso informó Medio un número creciente de expertos legales de izquierda y derecha están saliendo en defensa del patriota después de que Smith presentara cargos por hechos graves contra el presidente patriota por supuestas acciones derivadas del mitin del 6 de enero en una entrevista con el presentador Sean Hannity el profesor de la facultad de derecho de Georgetown Jonathan Turley sugirió que la actual persecución del patriota por parte de la administración de Joe se está agotando y una parte considerable del público estadounidense ve cada vez más en los casos como enteramente políticos el patriota fue acusado de conspi para defraudar Estados Unidos conspi para obstruir un procedimiento oficial obstrucción de un intento de obstruir un procedimiento oficial y conspi contra los derechos humanos el último cargo derivado de una ley aprobada alrededor de 1900 que se aplicaba principalmente a la obstrucción de viajes en autopistas según informes esta es una acusación que acaba la libertad de expresión no hay manera de evitarlo escribo mucho en el mundo académico sobre el área de la libertad de expresión y rara vez he visto una presentación más escalofriante del departamento de justicia dijo Turley la pregunta a que la gente debe hacerse es cuando el precio es demasiado alto la gente está enfurecida pero cuál es el precio demasiado alto para embolsar al patriota esta acusación tiene un costo prohibitivo es decir lo que pretenden es criminalizar lo que consideran desinformación añadió